Hola, ¿qué tal? Espero que este caminar sobre el lamento esté siendo de ánimo y bendición. Como sabéis, estamos usando como libro de ayuda, Nubes Oscuras, Misericordias Profundas de Mark Vogel. Pues comenzamos. ¿Habéis tenido la experiencia de vivir fuera de tu país? Ya sea por trabajo o por alguna otra circunstancia, pero vivir fuera de tu cultura es difícil. El idioma, las costumbres, la soledad, la comida son algunos factores que hacen el vivir fuera de casa que sea complicado. Ahora, tratemos de imaginarnos que somos israelitas del siglo V a.C. Nuestro país está pasando por momentos mucho, muy difíciles por la invasión del Imperio Babilonio a nuestra tierra. Un imperio extremadamente poderoso y sin cuartel ha tomado el control de nuestra nación. Han matado familias, se han llevado al destierro a muchas personas, han dejado a los más pobres y lo más lamentable, han destruido el templo de Jehová. Lo han reducido a polvo y se han llevado los objetos sagrados a Babilonia. Podemos imaginar el horror, los gritos de angustia, el humo del fuego y ceniza, los llantos de los niños. Todo es un caos. Bueno, el autor de Lamentaciones describe en los cinco poemas que encontramos en el libro la angustia de ver la destrucción de Israel por todos lados. Hay luto y lamento por la situación actual. Pero aún así podemos encontrar elementos en los cuales el autor reconoce la soberanía de Dios ante una situación tan desbordante, que nuestro pecado destruye nuestra relación con Dios, que el sufrimiento es tan real y palpable, pero todavía que nuestra esperanza se encuentra solamente en Dios. El autor irlandés y filósofo cristiano C.S. Lewis dice al respecto del sufrimiento. Dios nos susura en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El sufrimiento en todos los niveles es una oportunidad para aprender. Sin embargo, debemos estar dispuestos a escuchar. Como dice Nicholas Wolterstorff en su libro Lamento por un Hijo, Los cánticos de tristeza en la Biblia son más que expresiones de abatamiento personal. Fueron pensados para ayudar al pueblo de Dios a no olvidar nunca las lecciones que nacieron del dolor o de una crisis. Como podemos encontrar en los monumentos de recordatorio de una guerra, el libro de Lamentaciones llama a los lectores a sumarse en su lamento histórico para que aprendan lecciones importantes de ese tipo que hay que recordar. El lamento no es solo una expresión de tristeza, es una piedra de recordatorio. Mediante el tema del caos, el libro de Lamentaciones puede ser nuestro maestro. Es un libro que habla de conmoción y de temor reverente. El lamento puede sintonizar de nuevo nuestros corazones con lo que es realmente importante. Puede invitarnos a plantearnos a ver lo que hay dentro de nuestros corazones y nuestros motivos. Por eso los cristianos deben estar familiarizados con el lamento y con el libro de Lamentaciones. Los que conocen el plan bíblico de creación, caída, redención, consumación, deberían ser capaces de caminar por los momentos de tristeza vinculado todo con la historia más grande de la santidad de Dios y la esperanza que encontramos en el Evangelio. Pero ¿cómo llegó el pueblo amado de Dios a estar en una situación tan triste y lamentable? Bueno, después de los reinados de los reyes David y Salomón, los años dorados de Israel, la nación se dividió en dos reinos. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur, Judá. El reino del norte fue gobernado por una sucesión de reyes mucho, muy malvados. Después de ignorar todas las advertencias de muchos profetas que les invitaban a volverse a Dios, Israel fue conquistada por Asiria en el año 722 a.C. La derrota y el cautiverio del reino del norte deberían haber servido de advertencia al reino del sur, pero al final, Judá acabó siguiendo el mismo camino de rebelión espiritual. Por todo el territorio se extendieron la idolatría, la injusticia, la inmoralidad y la corrupción. Como sucede con todos los lamentos, lo que está escrito en Lamentaciones tiene un trasfondo. De forma muy parecida a las luchas que forman parte de tu historia, las circunstancias de la vida son el lienzo en el que Dios pinta un cuadro. El progreso en la vida de una persona es siempre una narrativa, tanto si se trata de la historia de la caída de Judá como de los factores inexplicables de tu vida. Siempre hay lecciones que aprender. El lamento no solo vocaliza el sufrimiento, sino que también se puede convertir en un monumento de recuerdo que siempre escuchemos y no olvidemos. La primera palabra de los capítulos 1 y 2 refleja el tono del libro en general. En español se traduce ¿cómo? Se puede extender como una expresión de sorpresa y como una pregunta. Lamentaciones 1-1 dice ¿Cómo ya se solitaria la ciudad de tanta gente? Y Lamentaciones 2-1 dice ¿Cómo nubló en su ira el Señor a la hija de Sion? Así que precisamente el título original del libro en hebreo es ¿Cómo? Lo cual refleja la lucha en este lamento. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo lo ha permitido Dios? ¿Cómo puede sobrevivir el pueblo de Dios? Esas son las preguntas que te fórmulas cuando te enfrentas a las oscuras nubes de la tristeza. Esas son las preguntas y las quejas del lamento. Si en Salmos encontramos la pregunta ¿Hasta cuándo, Señor? En Lamentaciones las preguntas son de sorpresa y queja también. ¿Cómo es posible que esto sucediera? Lamentaciones como todos los lamentos nos ofrece un lenguaje para preguntarnos en voz alta ¿Cómo ha podido pasar esto? No obstante, este libro lleva el sufrimiento aún más allá, subrayando la causa que el padecimiento. Dice ¿Por qué Jehová la afligió? Lamentaciones 1-5 Jeremías no tiene ningún problema para concluir que, aunque Babilonia fuera el medio, Dios fue quien, en última instancia, orquestró la destrucción de Jerusalén. Así que Lamentaciones nos despierta a un mundo quebrantado y a un Dios santo. El segundo capítulo de Lamentaciones amplia este tema. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su foror todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado al rededor. Lamentaciones 2-2-3 Aquí se percibe una gran tensión vinculada con la presencia del sufrimiento y la soberanía de Dios. Sin embargo, queda sin resolución y quedan muchas preguntas por responder. Mientras la ciudad arde lentamente, el pensamiento dominante es, ¿Cómo? Estoy seguro de que te identificas como esto. La vida está llena de preguntas molestas relativas a los propósitos de Dios. A menudo el sufrimiento saca a la luz paradojas desconcertantes. El lamento se expresa aun cuando permanece la tensión. Uno se vuelve a Dios en oración. Expresa en palabras la queja, pide osadamente y opta por confiar. Mientras la incertidumbre se percibe en el ambiente. El lamento no espera una resolución. Presta voz a las preguntas difíciles antes de que se haya escrito el capítulo final. El lamento es un viaje a través de la conmoción y el sobrecogimiento del dolor. Pero es interesante el viaje en lamentaciones. El autor nos va llevando a conclusiones que Israel y nosotros necesitamos escuchar. Que vivimos en un mundo roto por el pecado. Por lo tanto, experimentamos el juicio de Dios por nuestra maldad. El pecado de Israel los llevó a su quebrantimiento. Aunque Dios sí que ama a su pueblo intensamente, con un amor fuera de serie y que es más allá de nuestra imaginación, hay algo también muy importante que no hay que dejar atrás. La justicia de Dios. No podemos tener una sin la otra. Si Dios es amor, es porque Él es totalmente justo. Y Dios es justo porque Él es totalmente amoroso. En los versículos finales del capítulo 1, Jeremías suplica misericordia. Después de repasar los datos de lo que le sucedió al pueblo de Dios, hace una confesión. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Lamentaciones 1.18 El autor reconoce que Dios es justo. Nosotros nos hemos rebelado contra el Dios Padre, que es amoroso con su pueblo. Pero así como nosotros tenemos que castigar a nuestros hijos cuando se rebelen contra nuestra autoridad, Dios, que es Dios, tiene que hacerlo con nosotros. Así que en medio del lamento, confesamos nuestro pecado y rebelión, no solo individual, pero también corporativa. Y en medio de nuestra confesión, anhelamos la restauración de todas las cosas gracias a Jesús, quien enjugará nuestras lágrimas. Y estaremos finalmente alegres, porque ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, como nos recuerda. Apocalipsis 21.4 Los dos primeros capítulos de Lamentaciones nos recuerdan que en el mundo hay algo que anda mal. El lamento tiene el potencial para volver nuestros corazones hacia Dios cuando expresamos nuestra necesidad individual y colectiva de la misericordia divina. El lamento nos recuerda que el problema del mundo es el pecado, y que Dios es el único que puede resolverlo. En este sentido, el lamento puede ser una llamada de atención y un recordatorio sobre el quebrantamiento del mundo y la santidad de Dios. Preguntas para reflexionar ¿Cuáles eran tus impresiones del libro de Lamentaciones antes de leer este capítulo? Pon algunos ejemplos del quebrantamiento a tu alrededor o en tu vida que se han vuelto demasiado habituales y pasan desapercibidos. ¿De qué maneras puede el lamento reorientar tu pensamiento sobre el mundo y sobre ti mismo? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos, como la confesión, que puedes dar para permitir que el lamento te recuerde lo que yace en nuestras vidas? Nos vemos pronto. Hasta luego.